¡Suscríbete! activar esa campanita o es que no quieren ganar ya hemos tenido muchos ganadores y queremos seguir premiándolos en la mechita dándoles más premios ok, se suscriben activan la campanita que han inscrito a nuestros sorteos cuando vean que YouTube les avisa que hay sorteo en vivo entran, contestan una pregunta y que ganan como todos los que han ganado porque aquí en este canal sí los premiamos porque ustedes se lo merecen por vernos, por apoyarnos, por aguantarnos con la campanita activada cada vez que se queda un video YouTube les avisa apóyennos, suscríbanse, compartan el canal y sigan nuestras redes sociales ahí abajo en la descripción del video las encuentran todas ¡Listo! ¡Entremos en materia! ¿Tienen listas las guimaretas? ¿Sí? ¿Para ponérselas? Vayan desempolvándolas lávenlas yo se los recomiendo háganle de una vez, no esperen más muchachos, no esperen más recuerden que hace unos días saqué un video aquí en el canal ¿Cierto? Diciéndoles cuál era el técnico más buscado por América para reemplazar a Juan Carlos Osorio ¿Sí o no? y se los dije porque un amigo periodista que trabaja en España que estuvo aquí en el canal amigo de la Mechita Ignacio Marcano que trabaja en la cadena Ser de España me dijo Jairo en este momento estoy muy cercano a gente allegada a Tulio Gómez a los dueños de la América al directivo principal y en América el técnico que quieren es Alexandre Guimarães de hecho él lo publicó y yo le doy el crédito porque Ignacio es amigo de esta casa que estuvo en una entrevista cuando tuvimos la noticia de la llegada de Diego Falque porque él trabaja en la cadena Ser en el carrusel deportivo en España y se especializa en muchos jugadores suramericanos y bueno dijo eso yo hice mi video algunos no eso no puede ser que no sé qué que no sé cuándo bueno como el tiempo termina dando la razón y aunque todavía no es oficial yo les digo alisten la guimareta las que tienen sí señores y les voy a decir por qué Max Martínez trae hoy un reporte en donde dice que hablo con Tulio Gómez y Tulio Gómez le dijo el lunes estaremos presentando al nuevo técnico del América recuerden lo que yo les había contado que el nuevo técnico que busca América es un técnico que sea que haya sido campeón con buen manejo de grupo que tenga bastante experiencia que la tribuna lo quiera y todo y Tulio en el envío con Petizo había dicho vamos a tener un técnico que al 95% de la chava le va a gustar por eso yo les dije también hoy va a ser Guimaraes ya y bueno Max Martínez fue a la fuente directa que es Guimaraes y le contestó porque yo les había dicho extrañamente a todos los medios periodísticos ustedes saben yo no soy periodista hago trabajo periodístico pero le doy crédito a los verdaderos periodistas pues que Petizo que el país de Cali que patatín patatán a varios les contestaba Jaro Rivera incluido Caliceto Vargas les contestaba Wilmer Cabrera pero no les contestaba Guimaraes que cosa tan rara cuando Guimaraes ha sido un técnico que siempre le contesta a todo mundo el whatsapp el teléfono a todos y no les contestaba entonces ayer Petizo le digo venga Don Tulio que raro esto se lo digo en el en vivo mire pasa esto con Guimaraes bueno nada no contestaba pues hoy Max Martínez habló con Guimaraes y le dijo lo siguiente confirmando el tema del América muchachos hola falta que envíen los documentos a mi representante revisarlos él a mí y a mis auxiliares en eso estamos esperando y Max Martínez lo dice también de no pasar nada extraordinario Alessandro Guimaraes era el nuevo técnico del América bueno muchachos aquí lo habíamos dicho en la mechita cierto con una fuente muy importante de España que nos la tiró plena y hoy se está dando gracias Ignacio Marcano excelente periodista amigo de esta casa también y bueno esperemos que el lunes estén presentando a Guimaraes y algo muy importante Guimaraes va a llegar cierto esperemos ganar mañana mañana vamos con toda llenada de Pascual a devolverle a Tulio todo lo que está haciendo por el equipo y lo que ha hecho porque se lo merece como dueño necesita el apoyo de América más que nunca de su hinchada mañana y los siguientes partidos y Guimaraes va a llegar ojalá que con la victoria de mañana y con un equipo que ya está recuperando a sus jugadores David Lemus Marlon Torres Nietzsche Sánchez Brian Vera ya a Iago le faltan dos semanas a Diener le faltan tres semanas el que más se va a demorar posiblemente pero bueno va a tener una base importante casi todos los jugadores entonces eso sumado a su experiencia y a lo que hemos hablado de Papi Gima porque así le dicen los jugadores que estuvieron con él ese buen manejo del grupo todos tirando para un mismo lado con un técnico que queríamos yendo al estadio buen ambiente de la prensa porque todos los periodistas quieren a Guimaraes por lo caballero que es y esto lo único es que nos va a llevar al éxito y hay que ponerle fe de una vez se los digo muchachos hay que ponerle fe y apoyar ahí les dejo la información si les ha gustado el video regálenme un like sin un dislike quiero leerlo a todos contentos alegres de que esto se dé lo leo querían otro técnico porque pueden haber personas que querían otro bueno a todos los voy a leer ok compartan el video suscríbanse al canal y sigan nuestras redes el grupo en facebook y la página de la mechita la pasión de un pueblo encuentran de todo todas las informaciones de la américa van a estar al día podrán ofrecer productos comprar y más amigos americanos para que interactúen en twitter arroba la mechita 11 y arroba jairolartes únanse a esas redes ok muchachos se viene papiima 2.0 y américa por otro éxito más apoyar desde mañana con todo a la mechita en el pascual un abrazo cuídense y hasta pronto